Hacemos ahora una jaula deformadora pero pensando y midiendo bastante bien los puntos de control que vamos a usar e intentando bajarlos al mínimo Selecciono el objeto y digo me voy a transformar, me voy a jaula contenedora, jaula deformadora, objeto de control, caja delimitadora Sistema de coordenadas, universal, atención, número de puntos x, 4, número de puntos y, 4, número de puntos z, 3 Los grados para que el programa no vaya demasiado lento vamos a dejarlos en 3, 3 y 3, ah no, claro Vale, si le pongo grado 3 me dice que puntos z deben ser 4, pues no, le digo que número de z, 3 aunque me baje el grado de z y ya está Y me lo quedo así, así que pulso enter, región a editar global y me sale esta rejilla en la pantalla Ahora, atención todos, mirad lo que voy a hacer, hacedlo luego vosotros, pero desde luego acordaos de lo que os digo Os recomiendo hacer ahora mismo ya una copia de seguridad y oye, si hacéis dos copias de seguridad mejor que mejor Porque este es un punto en el que la gente suele fastidiar bastante el ejercicio Porque es difícil de hacer, así que si os hacéis copia de seguridad no pasa nada, luego volvéis a este punto y volvéis a empezar Mirad, se puede empezar desde varios puntos de vista, pero yo creo que el perfil más representativo de un ratón Es el perfil, así que lo que voy a hacer es seleccionar estos puntos Esta es la parte de delante, aunque parezca que no Y digo, esto va aquí, ahí va, ahí va, esto va aquí Digo, ahí va por la cantidad de líneas que están saliendo, pero esa sí, es normal ¿Por qué salen? Pues porque al deformar la superficie, quieras que no, tienen que salir Me llevo esto aquí, me llevo, veis que estoy haciendo grupos de selección, no punto a punto, sino grupos de selección Y voy llevando, voy llevando el perfil del ratón hacia la forma que le correspondería Más o menos una cosa así Así que al final, después de esta primera edición, pues ya tenemos, como veis ahí Una primera forma del ratón, únicamente desde el perfil Un ratón, únicamente desde el Fermín